Vamos a tomar contacto ahora con quien es el referente del partido NOS. Estamos hablando del partido NOS, que es una coalición política argentina que se inscribió en el año 2019 ante la justicia para competir en las elecciones presidenciales del año 2019. NOS evoca la primera palabra del preámbulo de la constitución argentina, nosotros los representantes del pueblo de la nación argentina. Y tenemos el gusto de saludar a quien es su líder político, Juan José Gómez Centurión, que tenemos el gusto de que nos atienda hasta ahora. Hemos tenido alguna dificultad en las comunicaciones. ¿Qué tal, Juan José Gómez Centurión? ¿Cómo le va? Buen día, Hugo. ¿Cómo le va? Muchas gracias por su llamado. Bien. Bueno, sin duda su voz ha sido, digamos, muy escuchada, fundamentalmente porque es una voz, si se quiere, disonante de la generalidad. Usted estuvo participando, digamos, dentro de lo que fue la administración del expresidente Mauricio Macri, como vicepresidente del Banco de la Ciudad Argentina. Luego, bueno, decidió renunciar a ese cargo y ha tenido y tiene varias banderas, ¿no? En principio está en contra del aborto, está en defensa de la familia considerada tradicional, critica el desempeño económico, el tema impositivo, el endeudamiento, el índice de criminalidad, la corrupción, la desocupación durante los gobiernos, tanto del kirchnerismo como del macrismo. ¿Cómo se hace para llegar al ciudadano y, fundamentalmente, marcarle cuál es el camino que es precisamente salir de esta constante ida y vuelta y sin un futuro que hace que la Argentina, como todos queremos, se ponga de pie? Bueno, su síntesis ha sido excelente, muchas gracias. Hugo, creo que ha sintetizado exactamente lo que nosotros creímos que en el año 2019, después del fracaso del gobierno del presidente Macri, que prometió transformar un fracaso estructural de la República Argentina en las últimas cinco décadas y que no pudo, no supo o no quiso hacer, que era la necesidad de crear un espacio político nuevo donde los valores fundamentales y los valores fundacionales de la República Argentina, que fue un país que sorprendió al mundo por su éxito, estuvieran plasmados. Y así lo hicimos. Y nosotros lo que creemos es que, y nuestra forma de llegar a los habitantes de la República Argentina, en principio ha sido el contacto personal, hemos viajado por toda la Argentina, y creemos que lo que hay que decirle claramente al ciudadano es que esta supuesta brecha que nos presenta la política, esta polarización que nos presenta la política, es un show que esconde exactamente lo mismo, ¿no? Como usted recién lo remarcaba. Endeudamiento sistémico, gasto público creciente en forma sistémica, ataque a los valores que han sido fundacionales, como el valor del trabajo, el valor de la producción, el valor de la familia, el valor de la vida. Entonces, es imposible en la Argentina pretender, usted mira en el mundo, Hugo, y ningún país que le vaya bien no lo ha hecho siguiendo los valores fundacionales que le han dado origen. Y esto lo ve usted en todos los países, y en eso son, independientemente de cuáles sean esos valores, la fidelidad de esos valores son los que sostienen una sociedad y la hacen exitosa. Y ese éxito de naturaleza moral después se trasluce en el éxito social, en el éxito económico. Entonces, hay que salir de esta polarización y de esta brecha que es ficticia, que en el fondo esconde el mismo modelo y el mismo sistema para volver y para ir a aquellos valores que nos hicieron grandes como nación y que Argentina fue un país que sorprendió al mundo. Hoy volvemos a sorprender al mundo porque nadie puede entender el nivel de fracaso de la Argentina. ¿Y cómo se hace para, de alguna manera, convencer al ciudadano, fundamentalmente aquellos sectores los más vulnerables que, de alguna manera, son asistidos por el Estado, y esto produce que la cultura del trabajo sea de alguna manera bastardeada, pisada, donde es lo mismo esforzarse y cumplir con una obligación y tener su retribución que no hacerla, donde además el Estado, digamos, que está bien que lo haga en una situación de emergencia, pero es prácticamente imposible, inviable, hacerlo en forma permanente? Sí, es muy buen punto el suyo, Hugo. Eso me parece que tiene varias aristas. Primero analicemos cómo llegamos hasta acá, ¿no? Arrancamos en el año... Esto arrancó con las cajas PAN allá por el año 84-85, yo esto lo denuncié en el debate presidencial, pero concretamente este modelo, en el año 2003, arrancó con 2 millones de planes y subsidios. Y hoy estamos llegando a los 12 millones de planes y de subsidios. Hay un preconcepto de la sociedad en que esa gente no quiere trabajar. Mire, Hugo, yo le aseguro que yo camino de Argentina y lo que la gente pide es trabajo. ¿Por qué? Porque además el nivel de fracaso al cual hemos llegado empieza a convencer a la gente que la solución a la pobreza no es Papa Estado, es el trabajo y es la producción. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, que esos 12 millones de planes y de subsidios no son personas que quieren vivir del Estado con un subsidio, un plan miserable, que tampoco les alcanza para vivir. Son 12 millones de personas que son rehenes del sistema político y que el sistema político los usa en términos electorales. Les han sacado todos los derechos. A muchos de ellos los han obligado a abandonar sus lugares originales, con todo lo que eso significa a ubicarse y a ocupar guerras en el conurbano bonaerense, lejos de sus costumbres y de su origen. Les han quitado el derecho a la vivienda, les han quitado el derecho al agua corriente, les han quitado el derecho a las cloacas, les han quitado todo el derecho. El único derecho que sostienen es el derecho del voto. ¿Por qué? Porque eso es funcional al modelo político. Entonces nosotros lo que decimos es que si usted hoy hace un plan, Hugo, de trabajo a 4, 5, 6 años, de transformar el subsidio en trabajo, promocionando el empleo y generando condiciones de productividad en la Argentina, empezando por las pymes, que son el gran generador del empleo, 675.000 pymes, usted genera condiciones para el empleo, va a haber empleo en la Argentina y lo que va a aumentar la producción, va a aumentar el consumo y usted genera un círculo virtuoso. La Argentina está en un círculo vicioso desde hace 20 años y usted lo dice muy bien. La ayuda, el subsidio, el socorro, es una obligación del Estado, pero es un modelo, si lo comparamos con la medicina, de terapia intensiva. Ahora, usted no puede tener un paciente de 20 años en terapia intensiva. Usted lo que tiene que lograr con un paciente es que rápidamente se reactive, rápidamente reactive sus funciones y pueda, en forma individual y personal, con todo su potencial y con toda su capacidad, labrarse un destino y ser responsable de su propio destino. Ahora, los 12 millones de subsidiados no es culpa de los subsidiados, es culpa del modelo político que los llevó a esa situación. Y la pregunta que uno se hace como ciudadano es, ¿no tenemos economistas preparados para decirle al poder político que este es el camino equivocado? Hay muchos economistas preparados, pero el problema de la Argentina tampoco es un problema económico, es un problema político. El generador de deuda, ¿quién es la clase política? El generador de la emisión monetaria, ¿quién es la clase política? ¿Por qué? Porque hace 40 años que se han acostumbrado a la clase política a administrar los gobiernos gastando más de lo que recaudan. Hugo, si usted en su casa, o yo en la mía, o cualquiera de los oyentes, si pasa 40 años, si pasa 6 meses gastando más de lo que cobra, va a terminar en la calle vendiendo el auto, vendiéndole la heladera y vendiendo el televisor. Y con una bolsita con todas sus cosas. Y esa es la situación hoy de la Argentina. La Argentina está quebrada, un país riquísimo está quebrado por una clase política que sigue sosteniendo un gasto público que la sociedad ya no puede pagar. Entonces, no es un problema de los economistas. La discusión económica en la Argentina abunda. Usted prende cualquier canal de televisión y es un debate económico en forma permanente. Pero el problema de la Argentina es político, no es económico. Otro de los aspectos que el ciudadano observa con desconfianza y con cierta decepción es el funcionamiento de la justicia. Una justicia que es bastante laxa con los poderosos y bastante exigente para el hombre de la calle. ¿Cómo puede salirse de esta cuestión donde incluso vemos que la justicia se empodera cuando un gobierno se va y empieza a poner a los pies del poder que ingresa o que vuelva? En este caso, ¿cómo observa usted y, fundamentalmente, cuál cree que es la salida para esta situación? Independencia del poder judicial. Uno de los dramas de la Argentina es que el poder judicial ha pasado a ser la escribanía de turno del poder político. Entonces, este fenómeno... Ojo, ¿eh? Hay muchos jueces muy dignos y muy probos en la República Argentina. Pero el sistema judicial, desde hace muchísimo tiempo, que escribe, que dicta fallos en función del poder político. Y esto es un escándalo. La República funciona y está pensada con un equilibrio de funcionamiento y de control mutuo entre los tres poderes. Entonces, si el poder legislativo trabaja para el poder ejecutivo y el poder judicial trabaja para el poder ejecutivo, lo que tenemos es un monarca. Y cada cuatro años elegimos un monarca. Entonces, el drama de la justicia es su falta de independencia en el criterio de su falta. Ojo, hay jueces, y en esto hay que decirlo también, probos y jueces que tienen claramente su rol de guardianes de la República. La justicia es el guardián del sistema republicano. Por ejemplo, mire, caso concreto de esto, ¿no? Porque si no, parece que todo el mundo cayera en la misma bolsa. Cuando el presidente, con el tema de Vicentín, arrancó con el delirio de la expropiación y de la intervención de la empresa, un juez de la provincia de Santa Fe salió y le dijo, mire, señor, usted no tiene nada que hacer acá porque acá hay un proceso de quiebra y se tuvo que replegar el poder político. Cuando los jueces hablan por sus sentencias y son independientes del criterio del poder ejecutivo, el sistema funciona. Ahora, usted me pregunta, ¿en la norma? No, sobre todo en la justicia penal, ¿no? Bueno, sin duda esto es un tema que inevitablemente toca a todos los argentinos y fundamentalmente tiene que ver con la seguridad, ¿no? Que evidentemente está mucho más comprometida, más compleja en los grandes centros urbanos. Distinto es lo que nos sucede afortunadamente aquí en el interior de la provincia de Buenos Aires, con una ciudad como la nuestra, como Coronel Suárez. Entonces, ¿qué pasa con las leyes que en definitiva están más del lado de los que delinquen que las víctimas? Siempre sostengo cuando me preguntan por el tema de inseguridad que la Argentina no es un país inseguro. Los países inseguros son los que tienen tsunamis, los que tienen terremotos, los que tienen cataclismos. Argentina es una sociedad que la clase política la ha acostumbrado a convivir con el delito, porque el delito tiene un vínculo muy finito con la clase política y hay un vaso comunicante ahí fenomenal. Entonces, todo esto que se llama el garantismo, que en realidad no es garantismo, yo abogo por las garantías individuales que están consagradas en la Constitución, lo que es es un modelo de abolicionismo del Estado sistemático. Y lo que ha hecho la clase política ha convertido al Estado en un Estado fallido. La primera condición del Estado es asegurar la seguridad del ciudadano común, del ciudadano de a pie. Ese es el primer rol del Estado. Por eso es el primer modelo de construcción del Estado de la seguridad del ciudadano. Entonces, hay todo un sistema político que aboga por este modelo de laxitud con el delito, porque además es un modelo político que, por ejemplo, en 15 años en la Argentina ha dejado instalarse el narcotráfico en la Argentina. Es el único caso en el mundo que un país exporta cocaína procesada, por ejemplo, sin producir hojas de coca, como es la Argentina. Argentina es el primer país latinoamérico exportador de cocaína a Europa. Entonces, hay un modelo de funcionalidad entre el delito y la política que viene funcionando desde hace muchísimos años. Mire, vamos a un ejemplo concreto. Vamos a dos ejemplos concretos. Usted se da cuenta que la clase política ha hecho fallar al Estado cuando en el año 2017 no se pudo jugar la final de la Copa Libertadores en el barrio de Núñez, en la ciudad de Buenos Aires. Hubo que ir a jugar a España. ¿Por qué? Porque el Estado había perdido el control de poder garantizar un partido de fútbol. Esto es una cosa muy puntual, pero es muy simbólica para la República Argentina, ¿no? Porque si había un ejercicio histórico en la República Argentina, era jugar finales y los partidos de fútbol. Bueno, el Estado no pudo garantizar las normas de seguridad para ese partido. Y el otro punto que me parece que también es muy significativo, el primer reflejo en la cuarentena del gobierno de turno, ¿cuál fue? Al segmento más aislado y más cuidable en materia de salud, que es a la persona que está recluida, presa, cumpliendo una condena, que es su obligación, su deber cívico es cumplir esa condena, el primer reflejo en la cuarentena fue largar a los delincuentes y encerrarnos a nosotros. Nos encerraron 120 días y a los violadores, corruptos, asesinos, delincuentes, los largaron y los mandaron a su casa. Entonces, estos son los reflejos que ha creado en la sociedad argentina la clase política. Con eso, obviamente, no es extrañar, entre el narcotráfico, la conducta volucionista del Estado y los reflejos de la clase política, que el delito hoy sea uno de los patrones de fuerza que abundan y someten a la sociedad argentina sistemáticamente. ¿Usted considera que precisamente estas turbulencias económicas de las últimas décadas y este no rumbo del país, ese impacto económico ha afectado de alguna manera lo que es el entramado social, la defensa de las familias, de las bases de las familias? ¿Usted cree que hay una interrelación en estos dos factores? Sí, claro. Me parece que forma parte del mismo fenómeno. Han destruido una sociedad argentina que era una sociedad básicamente con conciencia y con vocación de clase media, donde existía el ahorro, donde existía el estímulo personal y familiar para salir adelante. Eso lo han destruido, han destruido toda la trama social, han destruido las sociedades intermedias. Usted lo ve, hubo en las ciudades, los viejos clubes de fútbol de barrio, que eran una asociación entre vecinos para hacer jugar a los chicos al fútbol, están cooptados por los intendentes y el intendente pone la plata y lo sostiene, y obviamente el día del orgullo gay hace llevar la bandera, y toda esta intromisión y la destrucción de una trama social en la Argentina que era riquísima. Argentina era uno de los países del mundo que era ejemplo por su dinámica social. ¿Qué quería decir dinámica social? Que el hijo, a lo mejor, de un matrimonio no letrado, de la clase obrera, terminaba en la UBA, medalla de oro, y era doctor. Este fenómeno estaba originado por muchas cosas. Una de ellas era la educación, por ejemplo, que también la destruyeron. Han destruido la trama social de la Argentina histórica, y eso es lo que hay que volver a reconstruir. No puedo dejar de preguntarle sobre su sentir como excombatiente de Malvinas, ¿no? Usted fue allí uno de los soldados, uno de los responsables, digamos, en la batalla que se dio allí en Malvinas. ¿Se siente de alguna manera reconocido? ¿Se siente de alguna manera contenido con estas más de tres décadas que han pasado por parte de sus, digamos, hermanos argentinos? Sí, bueno, yo ahora esto lo hablo mucho también con mis soldados, y nosotros no hemos combatido para ser reconocidos. Nosotros combatimos porque era nuestro deber y era nuestra vocación por amor a la patria, digamos, ¿no? Pero en estos 38 años, Hugo, lo que ha venido pasando en la República Argentina es que todo el sistema de poder, ¿no? Los medios de comunicación masivos, la política, ha sido muy agresivo en este proceso de desmalvinización que fue toda una estrategia, ¿no? Pero nosotros de la sociedad argentina, del ciudadano de pie, no hemos recibido más que afecto y cariño, digamos. Esa es mi sensación. Desde el Estado, desde los gobiernos, desde la opinión pública, publicada, mejor dicho, en términos de medios masivos, hemos recibido mucha agresión. Hemos recibido, mire, yo siempre digo, Malvinas se llevó 649 héroes que hoy están muertos y que dieron su vida. Y la posguerra se llevó casi 600 suicidios. O sea, los burkas de Gran Bretaña generaron 649 bajas, ¿no? Y los burkas argentinos generaron casi 600 suicidios con este mensaje desmalvinizador diciéndole al veterano de guerra que era un tonto, que había puesto su cuero por una causa que no existía, que no tenía sentido la causa de Malvinas. Se llevaron más de 600 hombres que no resistieron la posguerra. Entonces, lo que digo es que todo el sistema formal de la Argentina, al sistema de poder, con su desmalvinización, fue muy agresivo con los veteranos. El pueblo argentino realmente es muy afectuoso y nos ha brindado muchísimo afecto y muchísimo reconocimiento durante mucho tiempo. Juan José Gómez Centurión, le agradecemos el tiempo. Y bueno, antes de cerrar, digamos, queremos de alguna manera saber cuál es su proyecto político de cara a las legislativas del año que viene y para las presidenciales que se van a venir para el 2023. Bueno, nuestra estrategia es clara. Frente a un modelo político que va adoptando distintas formas y presentando distintos modelos de polarización donde los personajes pasan de un lado para el otro y de un bando para el otro sin que se le mueva un pelo, nosotros lo que decimos es que la solución política de la Argentina es darle un formato de institucionalidad a la política a través de un partido a nivel nacional que genere un ideario, que genere una propuesta clara, que no tenga doble discurso y en eso estamos trabajando. El armado del partido NOS, ya estamos presentes en 19 provincias argentinas, obviamente la provincia de Buenos Aires que es mi distrito. Calculamos que el año que viene vamos a llegar al 2021 con 21 provincias, de las 24 provincias argentinas armadas y en esas 21 provincias pretendemos competir y vamos a competir a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional para lograr representación y lograr que nuestro discurso tenga volumen y capilaridad en todo el territorio argentino porque además tenemos una visión absolutamente federal de la República Argentina y con esto empezar a generar un músculo y un volumen político que nos permita en el 2023 presentar un proyecto presidencial, elegir un candidato y realmente ser una opción en la Argentina para rescatar a la Argentina del fracaso. Le agradecemos su tiempo, que tenga muy buen día. Muy buen día y muchísimas gracias por el llamado. Muchas gracias. Gracias.